En este video te llevo a conocer cómo es una iglesia en Honduras. Precisamente visitaremos la iglesia del Ministerio Internacional La Cosecha, localizada en la ciudad de San Pedro Sula y que actualmente cuenta con una membresía de 20.000 personas, convirtiéndola de esta manera en la iglesia más grande de Honduras y una de las más grandes del Istmo Centroamericano. Así es amigos, efectivamente en esta hermosa mañana los traigo a conocer una iglesia en Honduras. Tal vez ustedes, algunos de ustedes se han preguntado cómo será una iglesia en Honduras. Pues en este video tienen la respuesta, les voy a mostrar cómo es una iglesia en Honduras, la iglesia más grande de Honduras, el Ministerio Internacional La Cosecha, que cuenta con una membresía al día de hoy de unos 20.000 miembros. Justo ahorita estoy aquí en la ciudad de San Pedro Sula, estoy a punto de entrar dentro de los previos de la iglesia o del Ministerio Internacional La Cosecha. Tengo entendido que tengo que entrar ahí por esa tranca. Nunca he venido acá, vamos a ver cómo es el asunto. Ahí hay un señor, me imagino que es el guarda, así que vamos a preguntar. Muy buenos días. Mire que vengo a las instalaciones de un canal que me invitaron, con la periodista Anabel. No conoce, ¿verdad? No, no conoce. Ok, se va al fondo, donde está aquí el carro gris, Paila, doble a la izquierda. Avanza, avanza, avanza. A la derecha va a haber una carretera, va a haber un campo de fútbol. Ok. Al final del campo está el canal. Muchas gracias. Ya me dieron la dirección aquí. Vean esto. Este es el templo, que más adelante en este video se lo voy a mostrar. Y pues aquí hay una carretera dentro de los previos. Me dijo el guarda, como ustedes escucharon, que llegue al fondo donde está ese carro de Paila y que doble a la izquierda. Y bueno, así como escucharon en mi plática con el guardia ahorita, vengo aquí porque me invitaron a una entrevista en un canal. Ya les voy a explicar más todo a detalle. Ahorita solo quería que vieran mi reacción porque también es mi primera vez aquí en este lugar. Vean, por cierto, aquí están las instalaciones de la Universidad Cristiana de Honduras, la UCRIS. Y también aquí están las instalaciones de un colegio que se llama Torre Fuerte, que también a su vez es escuela y kinder. O sea, dentro de los ministerios hay un kinder, hay una escuela, hay un colegio y hay una universidad. Así que los miembros o los hijos de los miembros que vienen a la iglesia, pues aquí mismo pueden estudiar sin ningún problema. Ya estamos dentro de los previos del Ministerio Internacional a Cosecha y lo primero que les quiero mostrar es esto que está delante de mis ojos. Ahí tenemos dos antenas parabólicas. No sé honestamente si estarán funcionando. Y pues aquí a mi espalda están las instalaciones de un canal de televisión que se llama Más Noticias. Y desde este lugar es donde emiten la señal a nivel nacional. También tengo entendido que por aquí, no estoy seguro si es aquí o más al fondo, pero también están las instalaciones de una radio emisora que pertenece al Ministerio de la Cosecha. Aquí en San Pedro esa emisora se llama Estéreo Fiel. Y no tengo muy claro hasta qué departamento del país llegan las ondas de esta emisora, pero en mi ciudad, por ejemplo, que está más o menos cerca de San Pedro, también se escucha esta emisora, Estéreo Fiel. Es muy grande el previo de este ministerio. Ahí hay un campo de fútbol, está muy extenso. Aquí estoy al final, ahí veo que hay una calle ya. Me imagino que es una residencial. Es como una colonia privada que está cerrada. Y lo primero que nosotros haremos en este video es ir a atender la entrevista que nos van a hacer. De hecho, creo que es primera vez que me presento delante de ustedes tan formal. Y es que cuando me invitaron a venir a esta entrevista, yo pregunté si había posibilidad de poder grabar los previos del ministerio, de la iglesia. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir lo mejor presentable posible. Voy a entrar, aún no he entrado aquí. Voy a ver si está la periodista que me va a entrevistar. Me dijo que llegara a las 10 y 20. He llegado 20 para las 10, siendo una persona responsable. Y también, en la parte de abajo, hasta me puse mis mejores zapatos. O sea, venimos presentables de pies a cabeza. O al menos eso es lo que yo creo. No sé, díganme ustedes en los comentarios si esto es presentable. Bueno, familia, vean que ya terminó mi entrevista en el canal de televisión. Quiero darle alguna información respecto a este canal. Este canal es el Canal 39, aquí en Honduras. Antes, el canal pertenecía al Ministerio de la Cosecha, con el nombre Canal 39, Luz y Vida a la Familia. Pero me estaban comentando que hace unos cuantos años lo vendieron. Aunque siempre las instalaciones del canal están, pues, dentro de aquí del terreno. También la iglesia, como les dije, cuenta con una radioemisora, la cual abarca casi todo el territorio nacional. Eso me dijeron las personas del canal, que están casi en todo el departamento, con el nombre de Estéreos Fiel. Vean, estoy justo aquí, ahorita, delante de la fachada principal del templo. Detrás de mí tenemos la puerta número 5. Y aquí, a este otro lado, tenemos la puerta número 4, que son las dos puertas que están en la fachada principal. Todas son puertas de acceso. Tiene, creo, como 8 o 10 puertas de acceso el templo. El templo tiene una capacidad para 20.000 personas. Prácticamente lo que cabe en un estadio. De hecho, hay estadios en Honduras que tienen menor capacidad que 20.000. Y ahorita me está diciendo la hermana que me está haciendo el recorrido que estas puertas están cerradas. Entonces, vamos a ir a rodear un poco el templo para poder entrar por el otro lado. A ver, en esta puerta me gusta que tiene aquí una rampa. Si ustedes vienen en silla de ruedas o vienen con algún familiar que anda en silla de ruedas, pues pueden entrar sin ningún problema. Y también, bueno, las demás puertas, creo que todas las puertas, de hecho, tienen rampas, pero no me había fijado hasta ahorita. Y desde aquí ya se puede ver un poco cómo es las instalaciones por dentro. Sí, es enorme. Hay una persona que está ahorita organizando las sillas. Es impresionante. Cuando estaba viéndolo por fuera, yo decía, ¿cómo es posible que puedan entrar 20.000 personas? Pero sí, es enorme. No sé, en la cámara creo que no se aprecia tan bien como puede ver aquí directamente uno. Y al ser el techo tan alto y tener esta forma así un poco parabólica, hace que acá adentro haya una buena ventilación. Estamos en San Pedro Sula, una de las ciudades que tiene las mayores temperaturas de Honduras. Pero aún así, acá adentro se siente que sopla el aire. Es curioso. Y me dice la hermana que a veces cuando está muy lleno, sí se puede llegar a sentir un poco de calor. Pero aún así, en el techo hay ventiladores. De estos ventiladores que dan mucho viento. No sé si lo pueden apreciar por ahí. Y ya ahorita que estoy acá adentro, me viene un recuerdo que yo creo que una vez había venido ya aquí a La Cosecha. Creo que tenía yo como 6 años. Y venimos a un concierto. Era un concierto de una banda que se llamaba Raza for Cry. Si no me equivoco, fue hace muchos años. Y es que sí, el Ministerio Internacional de la Cosecha o la iglesia como tal, hace conciertos. Ahorita el último que hubo fue a inicio del mes de marzo que vino Alex Zurdo. Estaba aquí completamente lleno de personas, ya que vienen personas de otras iglesias, de otras ciudades, inclusive. Cuando son eventos así. Aquí en la parte de atrás hay como unas torres que son como una especie de aulas para dar clase a los niños. Me estaban comentando que los días que hay culto son los días viernes y los días domingos se hacen dos servicios. En total se hacen tres servicios a la semana. Y casi siempre está lleno. Estaba leyendo aquí en la página oficial de Facebook del Ministerio Internacional de la Cosecha que dice en su biografía Iglesia de la misión cuadrangular más grande del mundo. Esto se lo debemos a la misericordia de Dios. Vean ese dato. Es la iglesia de la misión cuadrangular más grande del mundo. Y está aquí en Honduras. No lo sabía. Yo sí sabía que era la más grande de Honduras. De todas las iglesias que hay en Honduras está la más grande con una membresía de 20 mil personas, como les dije anteriormente. Pero no sabía que era una de las más grandes del mundo. Como pueden ver, ahorita hay un hermano que está en el mantenimiento, está limpiando sillas. También está aspirando el suelo con una maquinita que anda. Y es que aunque solo tengan tres servicios a la semana también la iglesia pasa todos los demás días de la semana abiertas. Por si hay algún hermano que quiere venir a orar o está en ayuno. O simplemente se quieren despejar un poco de todo el estrés que provoca el trabajo, los estudios. Entonces ustedes pueden pasar aquí por la iglesia y normalmente van a encontrar hermanos, van a hallar personas que están aquí orando, leyendo la Biblia, meditando e inclusive hasta ayunando. Nos vamos a acercar un poco al escenario porque hay algo interesante que me parece que les quiero mostrar. Esto que está aquí, como ustedes sabrán, es una grúa donde en la parte de arriba se le monta una cámara. Generalmente esto lo usan en los cámaras de televisión para hacer esas tomas que se ven desde abajo y la van subiendo. También se usan en algunos partidos de fútbol. Y pues aquí dentro del templo tenemos una porque todos los servicios que hay se transmiten. Entonces, en esta pequeña cabina que ustedes están viendo, que está justo enfrente del escenario, en esta cabina controlan el sonido. Ahí hay un mezclador de audio, aquí se controla toda la magia del sonido, pasa aquí y ahí en esta tarima se coloca la cámara principal, que es la cámara que está grabando al hermano que está predicando o al grupo de alabanza cuando están cantando. Le dicen que una de estas oficinas que se ven ahí al fondo es donde se controla todo lo relacionado con la transmisión en vivo. Porque los servicios se transmiten completamente en vivo en el canal 39. Este canal que les estaba comentando, que es el canal donde me hicieron la entrevista ahora, por ahí siempre se siguen transmitiendo todos los servicios completamente en vivo. Y también cuando hay conciertos, también son transmitidos o algunos son grabados para luego tener los videos. Y las personas que lo quieren estar viendo, pues pueden acceder a las plataformas digitales para ver estos videos. Lo que ustedes ven ahí arriba, esas líneas son parlantes, esas líneas pequeñas son parlantes. O sea que todo el auditorio está completamente bien equipado respecto a audio. Todos esos que están también ahí en las gradas son parlantes. Hay parlantes que están también para el otro lado enfocando el escenario. Que eso es para que los de la alabanza también se escuchen. Y también tenemos varias pantallas. Estas son unas pantallas verticales. Allá tenemos unas pantallas rectangulares. Y tenemos una pantalla enorme delante de nosotros. Creo que no se aprecia muy bien en la cámara. Pero estas pantallas están ya sea para proyectar los versículos o también para proyectar la imagen que está grabando la cámara que se pone en la tarima del centro. para que los hermanos que están allá en la última fila puedan también ver lo que está pasando aquí delante. Y este es el púlpito donde el pastor Misael Argenial, que es el pastor del ministerio y de la iglesia, predica. Vean, el techo casamiento detrás de mí forma parte de la iglesia infantil. Me estaban comentando que cuando hay servicios, generalmente los adolescentes y jóvenes pasan aquí a esa parte de la iglesia infantil y hay enseñanzas especiales para ellos. Y justo aquí a la parte de la iglesia infantil tenemos lo que es la pila bautismal. Hace dos días, a la fecha que estoy grabando este video, hubieron bautismo. O sea, el domingo pasado aquí se bautizaron aproximadamente entre 50 y 60 personas. Es una pila especial solo para hacer bautismo. O sea, no es muy profundo. Aquí no es para venir a bañar solo porque sí, sino es especial solamente cuando hay bautismos aquí de parte del ministerio. Estamos aquí en la parte de afuera de una casa de oración. La casa de oración recibe el nombre de Peniel. Esta que ustedes están viendo. De hecho, ahorita hay personas adentro que creo que están orando. Hay un grupo de hermanas. Y una de las reglas para entrar a la casa de oración, porque en la puerta hay unas reglas que se deben de cumplir. Una de las reglas es que deben de quitarse el zapato. Imagino que esto hace alusión a la historia bíblica cuando Dios se le aparece a Moisés y lo llama en medio de la zarza y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. También me trae recuerdos cuando anduve por Israel que había muchos templos pequeños y algunos grandes también donde las personas dejaban los zapatos en la parte de afuera. La verdad que detrás de ese ministerio hay mucho trabajo. Hay más trabajo del que yo imaginaba. Solamente para mantenerlo limpio hay muchísimo trabajo porque es un lugar muy grande. Las instalaciones son muy grandes. Hay muchas personas detrás del mantenimiento. También pasamos ahorita por una librería que también es parte de los ministerios. Como ya es hora de almuerzo, está cerrado ahorita, pero ahí venden libros que ha escrito el pastor Miserar Genial y también libros de otros pastores. Y un dato más que les quiero dar es que el ministerio tiene el nombre de Ministerio Internacional porque es un ministerio que nació en Honduras en el año del 1977 que ya está muy próximo a cumplir 50 años, medio siglo de existir. Y nace en Honduras y desde Honduras la cosecha se empieza a esparcir fuera de los límites del territorio nacional. Hay varios países donde ahora el ministerio está presente y es por eso que recibe el nombre de Ministerio Internacional. La cosecha por todas las almas que han llegado a los pies de Cristo mediante la predicación de la palabra y pues la palabra cosecha representa en parte ese momento cuando las personas vienen a Cristo y lo reciben como el salvador de sus vidas. Y vean amigos que para terminar quiero hacer una conclusión de este video. Considero que el trabajo que está haciendo el Ministerio Internacional de la Cosecha es un trabajo muy bueno. Trabajan mucho con jóvenes, con niños, tratando de alcanzar la juventud para Cristo. Además de eso también tienen la emisora, tienen la universidad y también tienen una casa hogar que se llama Casa Hogar Luz donde niños que sus padres los han dejado abandonados reciben amor, reciben cariño, reciben también educación y todo lo que necesita un niño. La casa hogar está allá por el campo donde empecé el video. No sabía que estaba ahí pero por razones que me imagino que ustedes ya saben no vamos a ir obviamente a grabarla pero quería mencionar que también es parte de los ministerios esta casa hogar. También otro dato que quería corroborar es que la escuela Torrefuerte y el Kinder Torrefuerte me dijeron que hace un par de años ya dejó de existir. Aparentemente la escuela y el Kinder fue comprado por una persona ajena a los ministerios y después de unos cuantos años como que no siguió existiendo más. Entonces actualmente solo está la Universidad Cristiana de Honduras la UCRIS como parte de los ministerios. Y de esta manera estamos llegando al final de este video. Si este video les gustó agradecería un montón si le pueden dejar un like porque no se imaginan cuánta calor he aguantado con este traje. Y si es primera vez que pasan por este canal pueden suscribirse que es absolutamente gratis. Nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo aquí en este mismo canal. Será hasta entonces. Chao, chao. Chau.